Evangelio en Píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la Palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Vamos a orar el día de hoy de una manera muy especial, por esta gran congregación de religiosos que se llama los Benedictinos o Benedictinas. El día de hoy estamos celebrando a San Benito y vamos a pedirle que acompañe, que les dé vocaciones. Son una de las órdenes, no es una congregación, es una orden monástica más grandes y más antiguas. Vamos a pedir al Señor que le siga mandando vocaciones para esta orden monástica de San Benito. Oremos. Dios nuestro que constituiste a San Benito Abad como ilustre Maestro en la Escuela del Servicio Divino, concédenos que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de cerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo para visitarme, dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor. No voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor. Pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hoy la primera lectura es una lectura muy fuerte, demasiado fuerte, que nos debe de llamar la atención a todos, a todos. Fíjense cómo en el profeta Isaías de hoy, está diciendo, ¿Quién les ha pedido que me traigan ofrendas? ¿Quién les ha pedido? Que me den cosas en mi templo. ¿Quién les ha pedido que me traigan cargas insoportables? A veces creemos, hermanos, que podemos comprar la conciencia de Dios. Y es lo peor que podemos hacer. Creer que podemos comprar a Dios con nuestras ofrendas y yo estar tranquilo, es lo peor que podemos hacer. No porque yo le dé mucho a Dios, ya voy a estar bien con Él. No porque le done una banda y no porque le done flores. No porque le done un castillo. No porque le done un toro para la fiesta de la iglesia. Ya voy a estar bien. No. No porque yo dé, ya, mis pecados son perdonados. ¿O usted cree que sí? No. Por eso dice hoy el profeta Isaías, fíjense, es una lectura muy fuerte, dice, estoy harto, estoy harto de sus holocaustos, de sus carneros, de lo que me ofrecen. Ya no los aguanto, estoy harto, ya no quiero más ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué hay gente que piensa que con llevar, con donar, ya, tiene a Dios contento? Eso es querer comprar la conciencia de Dios y eso está muy mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fíjense, ¿por qué Cristo? ¿Por qué el profeta hoy Isaías dice, ya no quiero sacrificios? ¿Por qué? Porque se da cuenta que con esas mismas manos que yo le ofrezco algo, esas mismas manos, dice, están llenas de sangre, es decir, están llenas de maldad, esas mismas manos. ¿Cómo yo le puedo ofrecer algo a Dios con mis manos, si mis manos también están llenas de maldad? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara voy a ir a decirle a Dios, mira Señor, te traigo tus flores, mira Señor, te traigo tus cohetes, mira Señor, te traigo tu banda? Si mis manos, dice, están llenas de sangre, y dice hoy la primera lectura, lávense y purifíquense de sus malas acciones. ¿Qué es lo que Jesús quiere entonces? Si no quiere ofrendas, porque las presentamos con nuestras manos llenas de sangre, de maldad, ¿qué es lo que Jesús quiere? Dice hoy la lectura, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano, y la causa de la viuda, eso es lo que Dios quiere. Imagínense una persona que done muchas cosas, pero se está aprovechando de una mujer viuda, que le está quitando su herencia, porque no hay quien la defienda. Ah, pero delante de Dios le da cosas. ¿Creen que Dios vea esa ofrenda con buenos ojos? No. Claro que no. Una persona, una persona que le puede dar muchas cosas a Dios, pero que no está dispuesto a darle a sus hijos, que no le está dispuesto a darle el gasto a su mujer, ¿creen que Dios ve con buenos ojos esa ofrenda? No. Dice hoy, la lectura es muy fuerte, dice, yo no quiero ya, nada de eso es lo que me ofrecen, lo que yo quiero es que vivan bien, que se reconcilien, que se aparten de hacer el mal, busquen la justicia. Una persona, por ejemplo, que roba, que fue a asaltar a una persona que le quitó dinero y luego ese dinero va y lo dona a la iglesia, aunque su obra es buena, no es bien visto por los ojos de Dios, porque es un dinero robado. Dice, mejor deja de robar, apártate, haz el bien, eso es lo que Dios le agrada. Aunque le lleves diez mil, cien mil pesos, a Dios, si ese dinero es dinero sucio, esa ofrenda, no es agradable a Dios, no es agradable. Por eso nosotros tenemos que hacer obras que le agraden al Señor, que le gusten, no tanto lo que yo le puedo dar, más bien la forma en la que yo puedo vivir, eso le agrada a Dios, la forma en la que yo le voy a echar ganas. ¿Sí? Fíjense, el día de hoy estamos celebrando a un gran santo, San Benito, San Benito Abate, ¿sí? Un gran santo, de los santos más reconocidos, fundador de la orden de los benedictinos, benedictinas, fundador. este hombre era un hombre sencillo, un hombre que renunció a la herencia para vivir como Dios manda, que no le importó las cosas materiales, que le importó solamente seguir a Cristo y seguirlo en la vida hermética, es decir, en la renuncia al mundo para seguir solamente el camino del Señor. Uno de los santos más grandes, San Benito, ¿sí? Uno de los santos que se le busca cuando uno está en la lucha del mal, del demonio, ahí está San Benito, la famosa, la famosa cruz de San Benito, ¿sí la han conocido? ¿Conocen la cruz de San Benito? ¿Sí? La cruz de San Benito, ahí los que no conocen, ahí en YouTube, ahí está explicada toda la cruz de San Benito, ¿para qué sirve? ¿Qué dice la cruz de San Benito? ¿Cómo dice? Apártate de mí, Satanás, hágate tu propio veneno. San Benito, ¿sí? Uno de los grandes santos, pero de verdad, grandes, que si ustedes leen su vida, se van a enamorar de la obra de este gran santo. Él nació solamente unos datos, les voy a decir unos datos nada más históricos de él. Él nació en Urcia, en Italia, hacia el año 480. Después de recibir en Roma una adecuación, una adecuada formación, comenzó a practicar la vida hermética. ¿Qué es la vida hermética? La vida hermética es alejarse de la ciudad para vivir en los cerritos, fuera del tumulto, fuera del ruido, fuera de tanta gente. ¿Por qué creen que los benedictinos, la orden de los benedictinos, normalmente sus monasterios están arriba, donde no haya ruido? Están separados de la ciudad, porque ellos buscan el silencio, la contemplación, la oración. Son unos grandes sacerdotes que para mí merecen mis respetos, los benedictinos. Entonces, este hombre vivió la vida hermética, ¿sí? Se retiró del escándalo y allí reunió algunos discípulos. Más tarde, San Benito se trasladó a Casino, allí fundó el célebre monasterio de Monte Casino y escribió la regla. ¿Qué es la regla? La forma en la que ellos tienen que vivir. Yo los invito a que busquen y vayan a ver la forma en la que viven los benedictinos, monjes, sacerdotes, en silencio. Ellos tienen una frase que dice orando y trabajando. Fíjense, están cultivando allí en sus tierras y están orando, orando y trabajando, orando y trabajando, en el silencio, retirados del escándalo. Así fue la vida de San Benito. Y allí en Monte Casino él fundó un monasterio en donde escribió la regla y esa regla es la forma en la que tienen que vivir. Murió el 21 de marzo del año 547, pero ya desde finales del siglo octavo, en muchos lugares comenzó a celebrarse su memoria el día de hoy. Entonces, celebrada San Benito, es una de los grandes santos que ojalá a ustedes les dé interés y busquen tener una medalla. Pero ya les he dicho que las medallas de San Benito solamente las pueden exorcizar un sacerdote benedictino. Apenas me escribieron vía WhatsApp preguntándome, oiga Padre, ¿solamente un sacerdote benedictino puede exorcizar la medalla de San Benito? Sí, solo benedictino. ¿Cuáles son los sacerdotes benedictinos? Los que vienen de San Benito. Ya les he dicho, hay sacerdotes religiosos y hay sacerdotes diosesanos. Nosotros somos diosesanos. Nosotros podemos bendecir la medalla, pero no podemos exorcizarla, porque eso le compete a un sacerdote benedictino. Vamos a pedir hoy a la intercesión de este gran santo, San Benito, que nos ayude a todos a hacer obras buenas que le agraden a Dios. No tanto lo que yo le puedo dar, más bien la forma en la que yo puedo vivir. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!